Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga alirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perra sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño A punte soga poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga alias y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga alias y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se laje de su perra sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño A punta de soga poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar